Aníbal Forkin, rutina de piernas. Me parece cuanto menos curioso, eh. Pues creo que nunca había visto en algún vídeo alguna cosita así rápida. Hay un vídeo famoso en el que no enseña el quadriceps y lo tenía ahí fuertito. Pero una rutina, un vídeo de 20 minutos de Aníbal entrenando piernas, me parece digno de ver. El típico estilo de Nueva York de los barrios, con los calzoncillos ahí arriba, súper por fuera y el pantalón ahí abajo. Ok. Enseñanos. Enseñanos, maestro. Se vienen las pistolas, ¿no? O sentadilla con las piernas juntas. ¿Gemelos? Ah, vale. Sentadilla de puntilla. Ahí para los gemelitos, ¿no? Tengo la ligera sensación, llámenme loco, pero tengo la ligera sospecha de que estaba un poquito improvisando el ejercicio sobre la marcha, ¿eh? No lo veo yo, no me da la sensación que él haga eso todos los días. Porque si no, ya sabría de primeras dónde colocarse, no perdería tanto el equilibrio, ¿no? Lo veo un poco que dijo, bueno, vamos aquí a Leg Destruction, ¿qué más? Vale, ahora se pone con los calzones. Se cae. ¿Ves? Es un poquito como que... ¿Qué le pasa a ese estúpido? Véjale. Vale. ¿Qué más? Sí, hace lo mismo, pero en el suelo. No hay diferencia con lo que hizo antes, ¿no? Porque antes estaba en la plataforma, pero igualmente tenía los pies apoyados igual. Como simplemente que menos peligro de caerse. ¿Estos Yankees que son del mismo estilo que el Jeffeckes? ¿Se meten la mayoría papota o son natural? Yo creo que hay muchos que se meten. De la época de los street workouts ahí en Nueva York y tal, había algunos, tío. Habían algunos que eran tipo de 110 kilos enormes, súper definidos y tal. Y tenía pinta... Son gente de barrios bajos que tienen mucho ambiente de drogas, mucho ambiente de cárcel, mucho ambiente de trapicheo y tal. Y me imagino que habría alguno que les diría, sí, yo les consigo unas cosillas para ponerse fuerte. Me imagino. Aníbal no tiene pinta, tío. Porque Aníbal, por ejemplo, ahora sigue estando fuerte. Y tampoco es que sea una cosa descomunal. Aníbal, si te fijas, realmente es un tío chiquitito. Es un tío que no es nada alto y tampoco es nada voluminoso. Lo que tiene un físico, unas formas, está muy definido y tal. Pero ni siquiera es un tío voluminoso. Aníbal no cree, pero hay otros de la época que eran bastante sospechosos, sinceramente. Si miran, tengo un vídeo que se llama Historia de la Calistenia. Ahí salen muchos de ellos y verán que había gente que... Aníbal está sufriendo lo que no está escrito, haciendo los ejercicios de pierna. Todos muy parecidos también, ¿no? Un poquito más amplio, un poquito más cerrado. Aníbal sí cambia un poco de ejercicio, ¿no? No puede, ¿eh? Pero al final es lo mismo, en talones y sentadillas. Ahí está tu héroe. Esto es un poco raro, ¿eh? Porque... ¿Qué te aporta el tema de hacerlo en los talones? Es difícil mantener el equilibrio. Y al estar levantando esos talones, puedes estar haciendo fuerza en el tibial un poco, ¿no? Pero no le veo gran... Si fuera que pueda hacer 30 repes, vale, pero que le cuesta hacer 2 repes, entonces mejoras las normales días 30 sentadillas. Pero si vas a hacer con los talones y no puedes hacer ni 3, que es ni apoyado, ni apoyado, ni con la raja del orto metida dentro del palo, le salen del todo bien. Está troleando, ¿eh? Ese ejercicio yo no lo hago ni en el parque ni aunque me paguen, porque la gente se va a reír de mí, tío. Con el culo metido, la raja del culo metido en la barra de la paralela y deslizando de arriba abajo, tío. Un poco... O sea, ni aunque Aníbal me venga y me diga, mira, haz este ejercicio. Le digo, no, lo siento, Aníbal, es que me duele la rodilla. Ese hombre dijo, venga, vamos a grabar algo y ya luego vemos que sale. De locos, ¿eh? Y ni lo editaron. Si por lo menos lo hubieran editado, para que no se vea que se queda media hora como p... Ahora va a ser otra vez lo mismo, pero con otras amplitudes. Me parece... Las posibles ventajas que tenga, hacerlo en los talones, que más o menos tampoco creo que sean gran cosas. No merece la pena para la incomodidad del ejercicio que te está proponiendo. ¿La adherencia a ese entrenamiento se te va a la verga? No, yo creo que sinceramente tiene pinta que es que no suele entrenar piernas. O por lo menos ahí es más cómodo de hacer. Pero... Ah, vale. Vale, ahí... Ves, hoy Aníbal ha descubierto que es mejor hacer el ejercicio ahí, pero está aprendiendo sobre la marcha. Mejor eso que ponerte el palo, el tubo ahí en el OGT. La rutina, si la vas a escribir, al final es... Series de sentadillas de puntillas. Series de sentadillas con los talones. Series de sentadillas de puntillas con las piernas abiertas. Series de talones con las piernas abiertas. Series de sentadillas de puntillas con las piernas juntas. Series de sentadillas con talones. La verdad que no es la rutina más divertida, ¿no? Me daba curiosidad ver qué nos proponía nuestro maestro, mi padre. Así que aún así vamos a darle el plazo a mi gustazo, ¿no? Por respeto, por respeto al grande de Aníbal. Como siempre digo, por si acaso me lo vayan a poner. Ya sé que Aníbal es un gran maestro de la calistenia. Que es una leyenda. Que me da mil vueltas en todo, lo que sea. Pero, bueno. Cada cosa tiene su momento y su boludo. ¡Suscríbete al canal!